El momento se nos pase a fuego lento Yo no sé si vas a estar en el party esta noche Porque te quiero para mí ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Pulso Michoacano Gracias por estar con nosotros Hoy lunes 9 de enero amigos Nuevamente les repito, muchísimas gracias Continúen con nosotros Tenemos varias noticias Tenemos varias, varias cosas que platicarles a todos ustedes Ya que este fin de semana estuvo muy movidito Antes que nada quiero recordarles que hay que compartir esta transmisión Para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano Vamos a presentar a las personas que siempre hacen posible este Pulso Michoacano Inicialmente vamos a mandar un saludo muy afectuoso aquí A nuestro director y productor Nuestro buen amigo Miguel Villa en los controles ¿Cómo están Miguel? Muy buenas noches Buenas noches Giovanni, buenas noches Vicente Y por allá un saludo también a nuestro amigo Pantoja Que tuvo un problemilla ahí en su casa Y no puede estar aquí con nosotros Es correcto amigo Vamos a saludar a nuestro buen amigo Vicente Estrada Director y productor de la página Voz Informativa ¿Cómo están Chente? Muy buenas noches Buenas noches Giovanni, buenas noches Miguel Y buenas noches a Pantoja donde quiera que esté Espero que se encuentre gozando de cabal salud Y que se reporte al ratito Que se reporte al ratito Vamos a ver que hay Es correcto amigo Y bueno amigos de Pulso Michoacano Pues Tenemos algunos temas importantes Pero antes que nada También queremos decirles En donde y en donde nos pueden ver Nos pueden ver a través de Pulso Michoacano La página de Facebook TV Morelia Online Radio Mujer Michoacano La estación de la equidad y género Y de nuestra cadena hermana Voz Informativa También estamos a través de nuestra Portal de noticias www.pulsomichoacano.com Para que nos sigan y vean las noticias actuales De nuestro estado De nuestro país Y del mundo entero amigos Así es Y bueno Antes de entrar en materia Pues bueno uno de los acontecimientos Que más llamaron la atención En este fin de semana Pues bueno fue el Sorpresivo amigo 80 si te sorprendió Lo de la rectoría amigo Por favor Sorpréndete tantito Sí como no O sea finalmente La comisión de la danza De los viejitos Este Pues hizo su Su aparición Presionados Será No hombre Ellos tomaron la decisión De manera independiente Claro Autónoma Tú crees Tú crees Tú crees Que Tú crees Que este Cuate de Este Con Temo Colmedo Se va a dejar presionar No amigo Tú crees que Leónel Muñoz Muñoz Se va a dejar presionar O El mudo Galván Oye Y los Y los Y los Rectores No quisieron salir En la foto Por eso Por eso mira ¿Quiénes son La comisión de rectoría A ver Acuérdame amigo Uno El mudo Galván Galván Para Para fines prácticos amigos Es Salvador Galván Infante El presidente Es el maestro Juárez Aranda Es correcto Juárez Aranda El Tres Es Cuauhtémoc Olmedo Cuauhtémoc Olmedo El otro es Leónel Muñoz Muñoz Se me olvida uno Jaime Hernández Jaime Hernández El que está en boga Jaime Hernández El otro El que se cree de cultura Pero no sabe Ni Ni cuál es la danza Los viejitos Jaime Hernández Son los cinco Ex-rectores Luego El maestro decano El más viejo De los maestros Es el El licenciado Banquetas A ver Explícame ¿Quién es amigo? Es el El notario Que está ahí en el centro Jorge Mendoza Jorge Mendoza El licenciado Banquetas Jorge Mendoza No me imaginé Que le dijeran así amigo Así le dicen pues Este El El maestro El maestro El director No sé El director más viejo No sé ahí cómo se considera Es el de la escuela de economía Y ciencias sociales Algo así Ese no sé cómo se llama Y luego a la alumna A la alumna más destacada Que es una muchacha de leyes Que tampoco sé cómo se llama Derecho por favor Bueno de derecho Esa es la famosa comisión de rectoría Entonces Hombre Pura honorabilidad ¿Quieres que te lea lo que puse? No amigo Platícanos así Simplifícalo Porque traemos otro tema Le puse Le puse Le puse Porque empezaron que Que fue imposición Y que fue esto Y empezaron a fregar En un En Porque Macario Rosas Subió en su portal Ah Ramos Perdón Bueno perdón Maca Este Y ahora vi Ya vi la Designada Y empezaron Y le puse No se calienta En granizos La decisión ya estaba tomada Desde hace meses Nadie renuncia A una secretaría de estado Si no está seguro De que la van a ungir Pero además Los De la comisión Son Gentes Que tienen un estatus Privilegiado Por todas estas decisiones Que toman De servirle al poder Así es que De que nos sorprendemos Si finalmente La decisión Tiene tres meses Que está tomada Aprox Más o menos Eso le puse En mi Y Puras este Corazoncitos Y puros este Me gusta Y me gusta Y me gusta Y me gusta O sea Como que Como que todo mundo Estaba seguro De que este asunto Ya Ya si estaba Bueno Cuantas veces Dijimos aquí Que adelantamos Que iba a ser La licencia Y ahora vi Pues si amigo Efectivamente Y nuevamente Nos decepciona El tema Porque al final De cuentas Pero porque te decepciona Dime De los 29 Que se anotaron Dime Cuál puede tener Más este Merecimientos O cuáles merecimientos Pues bueno Sería cuestión De investigarlos bien Y de analizarlos bien Había dos que tres Personajes interesantes Como que uno Ordenas Deroga Designe directamente Porque se vería De la fregada Pero la comisión De rectoría Se reunieron Todo un día Antes Y todo un día Este El mismo día Con el gobernador Para ver A quién Medio día Medio día Del sábado Entonces si quieres Dejamos el tema Ahí Finalmente Para que estos señores Tengan Este Independencia Necesitarían tener Dignidad Sentir el amor Y la dignidad Y la dignidad Cuesta Sentir el amor A la universidad O tienes dignidad O tienes canonías No puedes tener las dos Entonces Disculpa Pero No amigo Yo sigo ahí Decepcionado por el tema Pero bueno Ni modo O sea La verdad es que yo ya De hecho Desde el nombramiento De este Pues Este Cárdenas también Y Cárdenas A Cárdenas Lo nombró su cuate Sin ser Nicolaita Ni sin ser Nicolaita Desde ahí Me empecé a sentir mal Desde ahí Pero 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 le podrán criticar Lo que quieran Al actual rector Pero es la primera vez Que no Padece la universidad Del pago Desde septiembre Para adelante Del sueldo De los De los trabajadores Y de los maestros Por primera vez En este año No hubo bronca Por el pago Entonces bueno No puede ser tan malo Este cuate No fue tan malo ¿Verdad? Bueno es que Ya te la sabes Ok Le pasa lo mismo Que al Morelia Así te la pongo Amigo la universidad No bueno es que Cuando juegan pues Contra el Atlante No pues amigo No Haz de cuenta Que la Yarabía Era el Atlante Y dije No que pasó Y los demás Eran del Morelia Así es amigo Ni modo Ni modo Ahora si Diría mi sobrino Ni muero Una vez más El metro de la muerte Amigo Hijo de la guayaba El sábado Despertamos con una noticia Amigo Muy Muy mala Muy de la patada Donde bueno Se nos anunciaba Que había un accidente En una línea de metro Que era la línea 3 Amigos Entonces Empezaron a surgir Ya las notas Poco a poquito Empezaron a salir En donde bueno Se manifestaba Que hubo un accidente Entre las estaciones De Potero Y La Raza La Raza Ajá Estoy aquí revisando Nuestros apuntes En la línea La línea de Indios Verdes Universidad Ahí Desafortunadamente Se menciona Que hubo un desperfecto En una En uno de los Vagones Que al parecer Se zafó De un metro Adelante Que iba adelante Se quedó varado El conductor O conductora Que venía En la parte de atrás Enseguida Pues bueno No le avisaron Luego estaba dentro De una zona Muy oscura Entonces Sin luz Ni nada Porque al momento Que se desconectan Pues pierden Esta energía eléctrica Dentro del vagón Pues bueno Se dio de lleno El otro El otro convoy Del metro Y desafortunadamente Se contabilizaron Si no me equivoco Fueron Ciento Seis Lesionados Y Y Una Persona Fallecida Desafortunadamente Esta persona Fallecida Pues era Era una chica Una estudiante De nombre De la Universidad Autónoma De México De nombre Yaretsi Adriana Hernández De 25 años Hombre Una vida Por delante Tenía Esta chica Y bueno Todo esto Ha desencadenado Una diversidad De opiniones Y una diversidad De 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 formas De ver Esta lamentable Noticia Aquí lo importante Amigo Este chente Es que nuevamente En un accidente De este tipo Del metro Por falta De mantenimiento Por falta De protocolos Por falta De seguridad En la línea Pues nuevamente Observamos Que falta Formas De actuar Por parte De los trabajadores Del metro Faltan Procedimientos Que seguir Para resguardar La vida Y resguardar Sobre todo La Pues si Ahora si Que no exista Ninguna situación Como esta Que desafortunadamente Ya nuevamente Se padeció Y que bueno Amigo Chente No Hay que agregar Que no faltando Unos días Luego Al día siguiente Salió Un cable Ahí tirado De otra línea También Del metro Entonces Amigo Chente Que nos puedes Platicar O cual sería Tu opinión En relación A este Tragico Accidente Del metro Mira Lo quieren Lo quieren Tapar La verdad Es que tú Te recordarás Que el primer año El primer año Que AMLO Pudo hacer El presupuesto Federal Que fue en 2019 En 2018 No porque el presupuesto Ya estaba hecho Es correcto Él entró el primero de diciembre Al gobierno Y el presupuesto De ese año Estaba por acabarse Y el 2019 Ya estaba Acreditado El presupuesto Entonces todo el 2019 Entró AMLO Con su presupuesto Que le hicieron La gente Del congreso Anterior Pero en 2020 Se vino Un recorte Al mantenimiento Del metro De 12 mil millones De pesos Que metió Claudia Ni más ni menos 12 mil millones De pesos En 2020 20 mil millones De De rebaja En el 2021 Que si tú Las dos Son 32 mil millones Que le quitaron De presupuesto Al metro Para mantenimiento Estaba La serranía La Que era Directora del metro La que era La directora Aquella que dijo Yo solo soy la directora Yo no puedo ver Lo del mantenimiento ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Muy brutal Su respuesta 5 mil 900 y tantas Fallas Del metro En estos Cuatro años Que lleva Andrés Maná 5 mil 900 y tantas Fallas Unas pequeñas Otras más grandes Hoy oía El director Del sindicato Al secretario general Del sindicato Del metro Porque el director No ha querido Dar una declaración A los medios Está escondido Dijo El del sindicato Que Hubo un cortocircuito En el control central Y que quemó Unos cables Y que además Se quedaron 500 metros A la redonda Del centro De atención ¿Te acuerdas que te decía Que en el centro De mando Tienen una Computadora maestra Que hace Que Mueva Todos los metros Que están funcionando En ese momento A la misma En cada En cada Línea A la misma Velocidad A la misma Velocidad Y a la misma Al mismo tiempo Para que no se alcance Nunca Y tienen un minuto Y medio De distancia Entre metro Y metro O sea Eso es lo que hace Un metro De una estación A otra Más o menos Un minuto Y medio Entonces Al quitarse El control Maestro Y pasar Lo que dices Tú Llegó El metro Y se le estampó Aquí La falta De mantenimiento Y la falta De la pericia De las gentes Estas Y de los operadores Y del director Que no No sé si tenga Experiencia En la cuestión Del metro Lo grave Lo grave Es que le andaba La señora En campaña En Michoacán Guillermo Calderón Andaba la señora En campaña En Michoacán Y cuando Se enteraron Del accidente Canceló Las presentaciones Que tenía La gira Para proponerse Para proponer Su candidatura Camuflada En que Iba a dar Unas pláticas De cómo Se buen gobierna En el DF Pues ese Ese accidente Le terminó De dar En la torre A su conferencia Del buen gobierno Porque entonces Dónde está el buen gobierno Pero lo que le criticaban A Silvano Que alquilaba Helicópteros Que les utilizaban Para andar De un lado Para otro Le alquilaron Un helicóptero A los mismos Que alquilaba Silvano Para llevar A la señora De emergencia Al DF De las De la mañana ¿A qué hora fue el accidente? Fue aproximadamente De las nueve de la mañana De las nueve de la mañana A la una de la tarde Que la señora Llegó A pararse Allí en la obra Pasaron cuatro horas Lo que tardó El helicóptero En 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 que lo consiguieron En que se lo trajeron En que la llevaron En lo que la bajaron En lo que la Caminaron O sea No es posible Que tú seas gobernante De la ciudad Más poblada Del mundo O una de las Más pobladas Del mundo Y andes en campaña Y no tengas Este La La Un plan Para 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 una contingencia Como esta Regresarte en friega O sea Aquí el gobernador Yo no sé Quien De su sueldo Del gobernador No fue la renta Del helicóptero Del sueldo De la señora Tampoco salió La renta Del helicóptero Entonces Quien pagó Quien pagó El helicóptero El pueblo El buen y sabio De hecho El pueblo Pueblo Michoacano Fue el que le pagó El transporte A Claudia Entonces Yo digo En donde está Esa famosa No mentir No No O sea Es pura Pura mentira Y pura falacia Pero Hay otro Otra cosa grave Que a mi se me hace Que raya en lo insólito Yo no sé Si hayas visto Miguel y tu Giovanni Que los diputados Federales De Morena Encabezados Por El coordinador De la cámara De diputados Por Ignacio Mier Y Morena Encabezados Por su presidente Mario Intestino Delgado Sacaron un desplegado A nivel nacional Donde están apoyando A Claudia En lugar de sacar Un desplegado Para Solidarizarse Con los Con los Con las gentes Que se accidentaron Y por ejemplo Con la Con la muerte Para eso Para eso es más importante La figura Salvar la figura De la corcholata Que Ahí te va amigo Yo te tengo El de los gobernadores Y de gobernadores Exactamente Ahí te va rapidísimo Ya si los gobernadores Y la dirigencia nacional De Morena Que somos parte De la cuarta transformación De la vida de México Nos solidarizamos Con las personas Que resultaron heridas Y afectadas Del accidente De la línea 3 Del metro Y externamos Nuestro pésame A familiares Y amigos De los jóvenes Que lamentablemente Perdió la vida Respaldaremos A la jefa De gobierno Y a las Y los servidores Públicos Que han priorizado Desde el primer momento La atención A las víctimas Y que trabajan Para restablecer El servicio Del metro Confiamos En que la investigación Iniciada por la Fiscalía General De la Justicia De la Ciudad de México Esclarezca los hechos Condenamos El uso político Y faccioso Que la oposición Ha hecho De este accidente Es reprobable E inmoral Que busquen lucrar Con el dolor De las familias Para sacar Raja política Atacando al gobierno De la ciudad Reiteramos Nuestra solidaridad Con el pueblo De la Ciudad de México Estamos seguros Que se llegará Al fondo del asunto Y se llevará Justicia A todas las víctimas El compromiso De la 4T Será siempre Con el pueblo Hoy Momás ¿Con eso? Diría El de Capaz De la Sierra Amigo Pues amigo Es la verdad Es deleznable Sí Salió muy chayfa El comunicado Pero bueno amigos Ahorita en un momento más Continuamos Con Con esta plática Que tenemos Del metro Asesino Y De otra Situación Que se dio En el día de hoy Y es tan asesino Que va a matar Las aspiraciones De la corcholata De la corcholata Efectivamente Así es amigos Y entonces Después de todo ello Te invito amigo 80 Que vayamos a comprar Un lote Bueno Sale Vamos a No nos lo fiará Más meses Pues sí Yo siento que sí Si le decimos Yo creo que sí Nos lo fiará Vamos a Comprarnos un lote En Grupo En el Inmobiliario Quinceo Son lotes rústicos Amigo Ochente Ahí en el Cerrito En la zona De Quinceo Estamos ubicados En la oficina Jurista Republicano 143 De la Colonia Ignacio Ramírez Aquí en Morelia Michoacán En la zona De la Macroflas Estadio O pueden marcar Al 4433 472425 Con nuestro buen amigo Alex Viera Son lotes De 7x16 7x16 Exactamente 7x16 De De 60 mil pesos 3 mil pesos De enganche Y Mensualidades De mil pesitos Así es que Amigos Y le regalamos El plano Y le vamos a regalar Su plano Ya lo hizo Mi amigo José Ya dejó ahí Algunos Y bueno Vamos a ver Que pasa Con este Les vale una casa Perfectamente Si tiene 3 hijos Hágale una casa A cada hijo Y los tiene ahí Juntito Juntito Y cuando haga Su cena de navidad De año nuevo Su cumpleaños Ya no necesita Que lleguen Si no hubiera ahí Los tiene Como gallinita Mire con sus pollitos Vámonos Vámonos Somos Pulso Michoacano Y nos vemos ahorita En un instante más Y vamos a saludar A nuestra amiga La licenciada Rosa Urbina Rosa Urbina Sale Y hay que hablar de ella Y hay que hablar de ella Y arriba de Morelia Vámonos Juntos pa' mi cabeza Me quiero y lleva Ahora está fijo en mi mente Esto no es pa' tra la gente Déjame regresar Y no vuelva a pasar Todo lo que pedí Todo lo que sentí Desde lo que hay en tu mirada Logra todo sin decir nada Si no hace falta Mira Y la firme mía Si no hubiera esa energía Sería herejía Todo queda escrito en agua Y se va Y se queda De nosotros Para siempre Encuentro amanecer El día no hace frío Y me ve Lento el hino en mi pie Y desvada contigo Y desvada contigo Música 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 Gracias amigos de Pulso Michoacano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, aquí nos agarró botaneando un poquito porque ya la cena ya se nos está alargando, amigo ochenta. Pero para ello vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? Hay que hablar de ellas. Hay que hablar de ellas. Pero bien. Pero bien, exactamente. Hoy tenemos la participación de la licenciada Rosy Urbina. Con su cápsula, hablemos de ellas. ¿Cómo está, Lick? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ahí? Pues bien, Lick, aquí sufriendo un poquito con el frío. Pero con náñez, ni suena de semana, ¿cómo se debe? ¿Qué le puedo decir, Lick? Tengo un montonado de eso, señorita. Sí, me imagino y se le escucha en la voz. Bueno, a despertar, vamos a estar en la luz. Escuchamos, Lick. Gracias. Hoy voy a hablar sobre, yo creo que si han escuchado el término de mamá luchona o papá luchón. Sí, lo hemos visto en el comercial de Urrera, donde sale doña Lucha. Exactamente. Sí, el término de mamá luchona es muy recurrido en la cultura mexicana, así como en otros países de Latinoamérica. Regularmente lo usamos desde un punto de vista discriminativo, discriminatorio, o hasta un reconocimiento de maternidad, o en todo caso también paternidad. Según la politóloga argentina Mariana Masaseci, el concepto de mamá luchona nació en México hace algunos años, para referirse a las madres jóvenes que crían a sus hijos solas, corteando las dificultades económicas para tratarlos adelante. Es un término que generalmente lo usamos los mexicanos para referirnos a la maternidad de mujeres menores de 20 años que no suelen compartir la crianza de sus menores hijos. También son madres que suelen ser de bajos recursos económicos, con trabajos precarios, con largas jornadas laborales, y en algunos casos con proyectos de emprendedores. Lo realmente medular del tema es que dicho término ha sido objeto de, o lo han utilizado como objeto de burlas y discriminación en redes sociales, haciendo hincapié en que ellas no tienen derecho a divertirse y dejar de lado la responsabilidad que conlleva su maternidad, sin descuidar a sus bendiciones, como suelen llamarse hoy en día a sus menores hijos. Cuando el término mamá luchona es empleado como un insulto, es aquí donde se le... Permítame, Lik, tenemos un pequeño problemita. A ver, espérenme tantito, Lik. No me voy a colgar. Tenemos un pequeño problema técnico aquí con la llamada. Permítame... Listo, Lik. ¿Listo? Listo, listo. Ok. Se había ido el audio. Muy bien. Retomando el tema, este... a los ojos de la sociedad mexicana, la figura de madre abnegada, sumisa, callada, la que pone en la crianza de sus hijos en primer término ha ido desapareciendo, toda vez que ahora pareciera que una madre... que existe una madre egoísta, que se desentiende de su maternidad y que solo piensa en divertirse. Cabe señalar que dichos términos han sido desviados del objetivo principal. Esto es el reconocimiento y reforzamiento de la maternidad. Así que antes de utilizar estas palabras como una forma de insulto para agredir, estigmatizar y señalar a una mujer, debemos repensarlo dos veces. También hablaremos del papalucho. Según los datos de la CONAPO, 796 mil hogares mexicanos son encabezados por hombres. Ahora bien, la paternidad es uno de los retos más grandes para la mayoría de estos, toda vez que en una sociedad como la nuestra, la mujer es la que asume en forma total o parcial el papel de la crianza. Existiendo un número menor en los hogares encabezados por varones, ello no quiere decir que son menos importantes. Quienes, en este caso, los papás luchones, como le suelen llamar, son quienes se hacen cargo de él o los hijos, por lo que vea su educación, a su salud, a la vivienda, a la recreación y sobre todo al aporte de amor necesario para un pleno desarrollo del menor. El Consejo Nacional de Población refiere que de estos 796 mil hogares, 259 mil de ellos son personas que se han separado o se han divorciado, 42 mil de ellos fueron abandonados y 495 mil son viudos. Dichas expresiones se han viralizado en redes sociales, donde se ha polarizado ambos términos. Lo cierto es que ambos casos debemos de ser empáticos, evitar señalamientos absurdos y terminar y erradicar con la estigmatización y sobre todo con la discriminación hacia hombres o mujeres que ejerzan su paternidad o su maternidad en forma exclusiva. Hasta aquí mi tema. Oiga, pues aquí tenemos un papá luchón, le dicen a un samurái. Sí, exactamente. A veces, esto es muy importante porque a mí me ha tocado ver en el transporte público que las mujeres nos quejamos de que no nos ceden el lugar, de que algunas veces o vamos embarazadas o con menores en brazos no nos ceden el lugar. Pero también nosotras no somos empáticas al momento de encontrar varones con sus menores hijos, con bebés en brazos, y creemos que ellos no tienen derecho a que nosotras podamos cederle un asiento en el transporte o en algún lugar. Y aquí es donde debemos de cambiar un poco la mentalidad que traemos de que solamente nosotras, nosotras, también son ellos, también son los papás. Fíjate, Eli, que yo tuve mejores experiencias en el transporte público. Ya a mí me tocó cuidar una temporadita de mi hijo cuando era todavía bebé, de meses, casi un año. Y fíjate que a mí sí me cedía en el lugar. Qué bueno. Porque siempre me cedía en el lugar, traía mi chamaco y ya se me cedía tarde para llevarlo a la guardería. Ya iba con mi maleta y mi chamaco. Y la pañalera y el niño. Y el niño y demás. Afortunadamente siempre fue muy tranquilo. Y sí me cedía en el lugar. Sí me cedía en el lugar. De hecho, le comento también, igual, por mi condición de estatura, también recuerdo mucho que me cedía en el lugar también mujeres, por mi estatura. Ay, es que estás sufriendo mucho, joven, mejor sientes. Y ya me sentaba, la verdad. Por mi estatura, sobre todo, fue ahí más que nada mi situación. Pero sí tuve suerte en relación a ese tema. Y efectivamente sí ha utilizado mucho el concepto de mamá luchona de una forma despectiva. Exactamente. En cambio, yo creo que hay algunas personas que ya lo están utilizando, sabe, como también, como también manera ya de reconocimiento, como que ya se está cambiando ese... Que es en realidad el objetivo principal de la definición de mamá luchón o papá luchón, que era ese reconocimiento a su paternidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que ahí va cambiando la sociedad. Ahí vamos. Y ya usted, con el que nos siga orientando, se va a cambiar. Yo cuando estaba joven, que traía mi caguama, yo sí le invitaba igual al papá o a la mamá que se acercara ahí de la caguama. Sobre todo a una mujer. Aquí está un vaso y he hecho una caguama o de botella. Yo no discriminaba. Así debe ser. No, mi amigo Chente, con eso se... Sí, no lo dudo, no lo dudo. Pues Lick, le agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo su cápsula. Le hablemos de ella. Hoy estuvo bastante buena. Y bueno, como siempre está buena la cápsula de la licenciada. Pero hoy se superó demasiado a Lick porque... Ah, muy, eso sí, eso sí. Sí, está muy destacable el tema. No, está muy destacable el tema, Lick. Le agradecemos mucho. Y bueno, la escuchamos el próximo lunes a partir de las ocho y media en Pulso Michoacano. Nos estamos viendo, Lick. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Buenas noches. Pues así es, amigos. Terminamos de escuchar. Hablemos de ellas. Fíjate, fíjate, fíjate. Qué tema tan interesante. Sí, sí, sí. De que aparentemente se le quería hacer un reconocimiento, pero se le estigmatiza con... No sé, o sea, de manera peyorativa. Peyorativa, exactamente. O sea, no hay empatía pues con quien está padeciendo ese tipo de cosas. Y puede ser hombre o mujer, o sea, al final de cuentas, yo siempre he dicho que... O al menos esa es mi percepción. Cuando se queda viuda la mujer, conserva el seno familiar, como que sigue conservando la unión familiar. Cuando se queda viudo el hombre, como que se desintegra ese hogar, porque el hombre trata de... Inmediatamente de buscar este... Una figura otra vez. Una nueva pareja para llevar a que cuide a los chavalitos, porque pues finalmente tenemos la figura de este... ¿Cómo se llama? De mantener pues la familia. ¿Cómo se llama esto? De proveer, amigo. De proveedores. De proveedores. De proveedores. Y no de personas que puedan cuidar. Sí, entonces como que no tenemos esa parte de hogareños pues. Sí, y fíjate que ahora ya he cambiado un poquito ahí el disco, amigo, de las personas. Y bueno, ya hemos visto que hoy en día, por ejemplo, si hay una persona que se queda con sus hijos, siendo en caso hombre, pues bueno, se apoya ahora con la familia, pues con la mamá, con los hermanos o las hermanas. Y hace el mismo trabajo, cuida a los niños, trabaja y demás, y bueno, eso es bastante grato para una sociedad. Es la necesidad, ¿no? La necesidad que ha venido de hacer de que ya los dos sean proveedores, porque no alcanza el trabajo de uno. Sí, ya no, amigo. ¿Verdad? Sí, acá ya trabajamos dos y queremos que ya empiece a trabajar, Leo, también. Así es, amigos, vámonos a saludar a nuestros amigos que nos están siguiendo. Alfonso Compeán, buenas noches, amigos, y auditorio, muchísimas gracias. Poncho, saludos a esta ciudad de Juárez, Chihuahua. Yohan Sal, buenas noches, amigos de Pulso Michoacano, muchísimas gracias, Yohan, hasta Guanajuato. Mi amigo José, ya saben, siempre se mete en la página de Pulso Michoacano, no utiliza la de él. Saludos desde Ciudad Salud, dice mi amigo José Pantoja, saludos. ¿Y por qué no ponen en su WhatsApp? En su perfil, no sé, ese amigo pues. Porque yo veo que dice Pulso Michoacano y sigue algún mensaje, pero digo, ¿y quién es Pulso Michoacano? Y al rato va a utilizar ese y va a poner Pulso Michoacano, pues mira qué facilote este chavo. Y bueno, dice Adalberto Gallegos de Abdulaziz, buenas noches. Oigan, ¿sí supieron que Biden y Justin Trudeau sí llegaron a la IFA? Ahorita lo vamos a comentar, Adalberto, y ya nada más vamos a concluir el tema del accidente de la línea 3. Amigo Chente, ¿crees que estén manejando bien el tema de este accidente de la línea 3? Y aparte hay que agregar de la línea 12. Cuando ocultas información, desde ahí empiezas con el mal manejo. O sea, yo creo que al enfrentar un problema y enfrentarlo como debe enfrentarse, con información, con transparencia, yo creo que se entiende. O sea, nadie está exento, ningún gobernador está exento de sufrir este tipo de cosas, pero lo que pasa es que traen la culpabilidad, por lo que te digo, de que empezaron a quitarle dinero a las cosas necesarias en una ciudad tan grande como el Distrito Federal para poderle dar dinero a las obras faraónicas como esta que tanto nos están presumiendo. Y qué puede pasar, que aterricen dos aviones de dos mandatarios del mundo en el AIFA si no llegan vuelos para la gente común y corriente de ningún país. Y simplemente si no llegan ni siquiera los vuelos que utiliza el presidente del... Y el presidente cuando ha salido del AIFA o cuando ha llegado del AIFA el presidente. O sea, quiere decir que no le tiene confianza. Exactamente. O sea, él le exigió para tapar de alguna manera el asunto. El fracaso. El fracaso de un AIFA. O sea, porque lo están manteniendo, los recursos públicos están pagando con el derecho del aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo están utilizando para pagar lo que están perdiendo en el AIFA. O sea, de qué se van a gloria en que llegue Biden le concedieron al presidente el asunto de los estadounidenses porque bueno, pues ya les concedió que querían al chapito y ya se los tiene ahí en bandeja de plata. Es correcto. Y bueno, amigos, ya para concluir, nada más quiero decir que bueno, ellos midieron con una vara antes de ser gobierno. Se les está midiendo con la misma vara en este gobierno. Pero, pero, pero. Y hoy en día han cometido... Pero es lo que no aceptan. Exactamente. Y hoy en día están cometiendo más errores que los gobiernos anteriores. Entonces, creo que el nivel de gobernabilidad que tenemos hoy en día en México y el nivel de administración de los recursos públicos ha sido deficiente. Claro. Y hoy en día lo estamos padeciendo con tantos accidentes en el metro. Creo que es bien necesario que la Ciudad de México sea gobernada por alguien que esté específicamente para ello, para gobernar la Ciudad de México, para administrar la Ciudad de México. Y que se rodee de gente eficiente, no nada más, uno por ciento de capacidad. Y simplemente que gobierne, amigo, que no esté pensando en una carrera presidencial, que los hechos hablen por sí solos. Sí, claro. Que no hablen sus diálogos, sus presentaciones. No, que hablen sus hechos. Todos nosotros, todos los que vivimos al exterior de la Ciudad de México, observamos, vemos todo lo que acontece en la Ciudad de México y creo que eso es importante mencionar. Y bueno, amigos, vamos... ¿Quieres participar, amigo, Migue? Algo breve, sí, nada más. Héchale, amigo. Ya para cambiar de tema. Yo creo que esto del accidente, pues fue algo... Bueno, que el accidente sucediera cuando Cheybón estaba acá en Michoacán, pues fue algo fortuito, pudo suceder en lunes, en domingo, en cualquier día, ¿no? En Navidad, en el Año Nuevo. Yo creo que aquí el asunto, y ya lo señalaron ustedes, es que es a raíz de un recorte de recursos que son indispensables. El mantenimiento de cualquier vehículo, incluso el automóvil propio, de un transporte público en donde se arriesgan una cantidad ya mucho mayor de vidas cuando se transportan, de un tren, de un avión, etcétera, es indispensable. O sea, no puedes tú tratar de ahorrar con esos mantenimientos. No vas a ahorrar dándole mantenimiento a un avión. Te lo están llevando a que sufra un accidente. Seguramente en algún momento va a suceder. Y en este caso el metro, pues igual. ¿Cómo le recorta recursos al mantenimiento? Yo creo que debería ser al contrario. Cada día mejorarlo, tenerlo más eficiente. Más eficiente, más equipado, renovación tecnológica. En lugar de recortarlo. Entonces el primer dato que yo señalo, y ya lo dijeron ustedes también, como sumamente reprobable, porque el origen de estos accidentes, que ya no es uno, ni dos, ni tres, no. Son cuatro. Importantes y fuertes cuatro hasta ahorita. El origen es ese recorte, esa falta de mantenimiento. Y el segundo punto que veo muy reprobable es el uso de un helicóptero cuando, pues, eso se reprobaba en otros gobernantes, ¿verdad? O sea, ahí ya como que, pues, no se es congruente con lo que se dice. Bueno, si la señora hubiera regresado en su camioneta y se tarda una o dos horas más, pero por todo el orgullo llega y dice, me tardé tanto porque me vine por carretera, ¿no? Y había mucho tráfico, o lo que tú quieras. Si tú te vas en tu camioneta, Miguel, y más en las camionetas tipo suburban que utilizan ellos, y sales por la salida, por la autopista de Los Ramírez, y agarras la autopista México-Guadalagara... No, todavía ni llegaba, amigo, estaba en la autopista la doña. ¿Entonces? Se entera del accidente y llegó hasta Morelia. Entonces, yo digo, lo que, o sea, la vara con la que medías, ya la quitaste, y ahora quieres que te regresen. Hay un dicho, hay un dicho en el argot político, dice, nadie puede matar a machetazos y que no puede morir a besos quien mata a puñaladas. Entonces, así trataron ellos a los gobiernos y les gritaron y les dijeron y ahora no quieren que los toquen y con el pétalo de una rosa. Entonces, yo entiendo, yo entiendo a los señores que están del lado de López Obrador y muy bien que lo defiendan, pero que defiendan los logros realmente con hechos, cosas, cosas, con bases, no con ideologías y con cosas superfluas y la verdad, sin ningún sustento para decir, o sea, ¿no viste, por ejemplo? A unos, amigo, comercial. Ahorita le seguimos, amigo, con los lotes. Vamos a comprar unos lotes de 7x16, de 60.000 pesos, 3.000 pesos de enganche y 1.000 pesos mensuales. Sí, en Grupo Inmobiliario Quinceo. Son lotes rústicos, amigos, en la zona del Cerrito, allá en Quinceo. Pueden ir a la Oficina de Juristas Republicanos 143C de la Colonia Ignacio Ramírez, ahí en la zona de Macroplaza Estadio. O a través del 4433-472425 con Alex Viera. Recuerden que son lotes rústicos en la zona del Cerrito, allá en Quinceo. Grupo Inmobiliario Quinceo, gracias por confiar en Pulso Muchacano. Y vámonos a una pausa, amigos, y dice Adalberto Gallegos de Abdulaziz. O sea que Biden y Justin se presentaron a bajar en el Aifa para hacer enojar a los paniaguados. Ese señor Vicente es un genio, dice Adalberto Gallegos de Abdulaziz. Gracias, gracias. Usted se debe reconocer, amigo. Se lo agradezco en todo lo que vale, ¿eh? O sea, la verdad, no soy un genio, pero pues soy un pensante. Exactamente, amigos. Vámonos, amigos, en una pausa y regresamos con la cápsula de Pulso de Guanajuato y comentamos el tema de la llegada del presidente Biden y Justin Trudeau. Vámonos, amigos, somos Pulso Michoacano, el pulso de una sociedad que todos los días cambia y arriba el Morelia. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. Gracias, amigos de Pulso Michoacano. Gracias por estar con nosotros y recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos. Estamos a través de Radio Mujer Michoacana, la estación de actividad de género Pulso Michoacano, la página. También de TV Morelia Online y de nuestra cadena Hermana Voz Informativa. Recuerden entrar a nuestro portal www.pulsomichocano.com, portal de noticias. Así es, amigos de Pulso Michoacano. Y el día de hoy tenemos la participación de nuestra amiga Irma Gómez con su pulso de Guanajuato. ¿Cómo estás, Irma? Muy buenas noches. Hola a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? También al público, al auditorio de Pulso Michoacano. Gracias, amiga. Este es el pulso de Guanajuato. Te escuchamos, amiga. Afortunadamente, localizan sanas y salvas a las tres personas extraviadas durante su práctica de senterismo en la sierra de Santa Rosa, en el municipio de Guanajuato. Derivado de las labores de la búsqueda coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades del gobierno municipal de Guanajuato, este mediodía fueron localizadas y rescatadas sanas y salvas las tres personas que se extraviaron durante el fin de semana al practicar senderismo en la sierra de Santa Rosa. Conforme a los primeros reportes, los tres hombres, de quienes se sabe son originarios de la ciudad de Irapuato, fueron ubicados y finalmente rescatados entre una cañada que se forma al pie de la cortina de la presa de Peralillo, en la zona poco accesible de la sierra de Santa Rosa. Mediante un operativo de búsqueda tierra-aire, en el que participaron los helicópteros del grupo arcángel de la FESPE, fue posible localizar a las tres personas e inmediatamente atenderlas en el lugar y establecerse que estaban bien de salud. Se les trasladó desde el punto de extracción al punto donde se encontraban sus familiares y el personal de las instituciones participantes en la búsqueda. En este punto, las tres personas fueron atendidas inicialmente para ser sometidas a una revisión médica de rigor y determinar que no tuvieran mayores daños en su salud, dado que se entiende que pasaron por frío o hambre al extraviarse y mostraban síntomas de deshidratación al permanecer extraviados durante más de un día. Finalmente, con apoyo de paramédicos, fueron trasladados para una valoración más exhaustiva en el Hospital General de la Ciudad de Guanajuato. Debido a un balance que se realiza en el Estado, se sabe que cierra Guanajuato el 2022 con 2.379 millones de dólares de inversión. Con un capital de 2.379 millones de dólares y el compromiso de generar más de 8.300 empleos, el Estado de Guanajuato cierra el 2022 con 26 nuevos proyectos de inversión. A dos años de concluir, la presente administración encabezada por el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, el gobernador del Estado logró superar la meta de atracción de inversiones al sumar 5.414 millones de dólares en 114 proyectos y la generación de 44.000 empleos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, aseguró que estos resultados se deben a la alta competitividad de Guanajuato, a su ecosistema de negocios y las ventajas únicas de la entidad que la hacen atractiva a los inversionistas nacionales y extranjeros. Las nuevas inversiones y las ampliaciones que se dieron en este año son de los sectores automotriz, autopartes, nuevas tecnologías, agroalimentos, construcción, plástico, industria en general, metalmecánica, servicios, textil, confección y cuero, calzado y proveeduría. Guanajuato consolida sus relaciones comerciales con otros países al concretar estos proyectos originarios de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, México, Japón, Suiza, Austria, Reino Unido, Corea, España, Taiwán, China, Canadá, Holanda, Colombia, Eslovenia, India y Portugal. Una de las prioridades de la política económica es diversificar y equilibrar el desarrollo económico, por lo que los proyectos se concretaron dentro y fuera del corredor industrial en los municipios de Silao, Apaseo el Grande, León, Irapuato, Celaya, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Salamanca, Villagrana, Basolo, Salvatierra, Valle de Santiago, Uriangato, Cortazaro, Campo, Manuel Doblado y Doctor Mora. Destacan las ampliaciones de Continental, Pirelli, Nestlé, Purina, Mazda, Ferrero y Denso, quienes gracias a la confianza y certeza del Estado decidieron consolidar sus proyectos en el Estado. Alparo Gómez aseguró que Guanajuato se consolida como el epicentro de la industria 4.0 y de la mentefactura en México y América Latina. Agregó que más allá del impacto económico por la generación y conservación de empleos, estos resultados significan bienestar y calidad de vida para las familias de guanajuatenses. Por otro lado, amigos, continuando con ese balance del 2022, el operativo Guanajuato aseguró y sacó de circulación de las calles de guanajuato más de 622.000 dosis de diversas drogas. Esto como resultado de la decidida acción de la autoridad y de los operativos que se llevan a cabo en Guanajuato, más de las acciones y esfuerzos coordinados de las instituciones de seguridad y justicia estatales y federales en colaboración con las instancias de los municipios. De las drogas aseguradas, 439.267 fueron dosis de marihuana y 183.585 de drogas sintéticas. Este esfuerzo conjunto obtuvo también la detención de 4.207 personas por la comisión de diversos delitos y el aseguramiento de 1.652 armas de fuego, así como 32.305 cartuchos de diferentes calibres y 1.504 cargadores. En cuanto a vehículos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robos recuperados o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito, o bien por no acreditar su legal posesión, fueron asegurados por la autoridad 5.800, además 199 chalecos, 138 placas balísticas, 60 cascos, 77 artefactos explosivos y 1.677 artefactos ponchallantas. Teniendo como base los reportes semanales que resultaron del operativo Guanajuato Seguro, en el año pasado se detectaron en diferentes municipios del estado 277 tomas clandestinas y se aseguraron 1.029.577 litros de combustible sustraído ilegalmente. Por parte de la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública se realizaron 2.506 operativos intermunicipales en coordinación con los 46 municipios del estado. Asimismo se mantienen por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato los operativos a paseos conjunto en parques industriales, visitas a empresas, patrullajes y operativos de robo a transportistas en tramos carreteros, libre y de cuota en el estado. La Fiscalía General de la República puso a disposición en el periodo en que se informa a más de 1.594 personas y se iniciaron 4.360 carpetas de investigación en diferentes municipios, principalmente por los delitos de robo de autopartes federal, robo de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo, sustracción de hidrocarburo y ataques a las vías generales de comunicación. Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad de Guanajuato reitera el compromiso de promover y garantizar condiciones de paz y seguridad para las y los ciudadanos. Asimismo, para aportar información de manera confidencial con el objetivo de prevenir y combatir cualquier manifestación del delito, pone a disposición de la población el número de denuncia anónima 089, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes Emergencia Guanajuato y procura, amigos, pues habiendo hecho este balance el gobierno del estado, aunque es más todavía lo que hay que realizar, pero por lo menos pues sabemos que se están haciendo las cosas dentro de lo posible. Pues amigos, eso es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes, los invito a escucharnos la próxima semana, el próximo lunes, Dios mediante, saludos a todos. Pues muchísimas gracias amiga Irma y bueno, pues al final de cuentas es un gobierno que desde nuestra perspectiva acá como michoacanos hemos visto que ha estado aislado con el gobierno federal, lo han aislado, pero aún así ha continuado con su trabajo de emprender, de crear industria, de seguir atrayendo capitales y creo que eso es importante para los ciudadanos de Guanajuato. Así es, y bueno, las opciones de empleo que finalmente sí ayudan y sí aportan para la disminución del delito, que bueno, no sé, no podemos negar que continúa viéndolo, pero bueno, aquí se está en la lucha. Ok, agradecemos mucho Irma, muy amable de tu participación. Nos escuchamos el próximo lunes. Ok, buenas noches. Buenas noches Irma. Buenas noches. Pues así es amigos de Pulso Michoacano, vamos rápido al siguiente tema, la visita del patroncito Biden. Por aquí nos dice, saludos Rufis, Olivos Calix, saludos hasta Acuizio, gracias Regidora por seguir este Pulso Michoacano. Buenas noches amigos de Pulso Michoacano, saludos desde Acuizio, gracias Rufis. Recuerda compartir Rufis para que lleguemos hasta Acuizio también, cómo no. Y bueno amigos, estábamos hablando de que llegó el mero patróncito. El patrón. El patróncito, aunque nos van a regañar por ahí, ojalá que nos esté viendo de Alberto, que nos dé una opinión de qué, desde su perspectiva, qué fue lo que vio el día de hoy con este acercamiento que hubo por parte del presidente Joe Biden y del presidente, no, es, ahí es primer ministro, ¿verdad? De Canadá. De Canadá, es primer ministro Justin Trudeau. Justin Trudeau, el chavo que quería venir, venía con la espada desenvainada amigo, porque él decía que quería hacerle saber al presidente Andrés Manuel que el tema de las energías, que el tema de las inversiones que tienen las empresas canadienses aquí en en el país, que no es un tema menor, que son varios billones de dólares y que, y que no es para, no es para perjudicar a México, sino al contrario, que eso va a generar más y que tendría que respetar los acuerdos que ya tenían pactados del NAFTA, él mencionó así, NAFTA, no habrá como lo conocemos aquí en México, el T-MEC, pero bueno amigos. Bueno, el NAFTA fue el que firmó Salinas de Gortari en 1992, por allá, 1993, y ahora el T-MEC es el nuevo que firma Andrés Manuel, que tanto criticó al NAFTA y luego ratifica el nuevo, el T-MEC, y su equipo de trabajo estaba ahí, en los acuerdos. Han estado violando muchas cosas de las empresas gringas y canadienses que están aquí instaladas y bueno, los acuerdos los hacen los gobiernos, no las personas. Es correcto. O sea, esto es un compromiso institucional, no es un compromiso de personas. De personas entre particulares. Entonces, simplemente todo lo que invierte una empresa, pues invierte porque hay seguridad, por eso ya no hay inversión en México, porque todas estas desbarradas que se han dado por parte del gobierno de acusar a los gobiernos, inclusive extranjeros, de conservadores, pues yo creo que no es una política buena de México, pero... No, no es muy de puertas abiertas, amigo, más bien al contrato te cierras y eso genera, pues, ¿qué? La fuga de capitales, que eso es lo que le urge a cualquier país hoy en día que vivimos en una globalización bien marcada, ¿no? No, sí, gracias a Dios que las remesas han incrementado, si no México estaríamos en bancarrota. Es correcto, amigo. Y bueno, temas importantes que iban a tratar los presidentes era el tema de comercio, obviamente, se estaba... La migración. La migración. El tema de seguridad, amigo, no menor, y fíjate que al principio de esta reunión hubo algo en el cual sí se unieron, el tema de lo que ocurrió allá en Brasil, amigo, con el tema de estos chicos de Bolsonaro que hicieron un despapallito. Y que le quisieron, pues, voltear las cosas a Lula y que, bueno, pues, tampoco las aplaudimos porque finalmente, pues, es un gobierno que surge de la democracia brasileña y yo creo que hay que respetar. Hay que respetar. Y que al final de cuentas, te digo, y los tres dieron su mensaje, obviamente, en apoyo a Lula da Silva. Y bueno, amigos, desafortunadamente el tiempo no se nos dio. Bueno, mañana les vamos a tener un resumen más completo de todo lo que aconteció en estas reuniones, que es lo que se ha estado dando, cuáles han sido los principales acuerdos. Pero aquí lo más importante, amigos, que ahorita se está llevando los reflectores por ciertos medios de comunicación y de la opinión de algunas personas, pues, es el tema de que llegaron a la IFA. Ese es el tema que le han querido dar mayor amplitud. Pero definitivamente creo que eso no es lo importante. Lo importante va a ser con qué ganancia nos quedamos con esta reunión, con qué acuerdos. ¿Qué ganó México de esta visita? De que venga el patrón. Es como cuando el hacendado iba y se reunía en la galería, en la galera con los peones. Pues los peones ni siquiera le volteaban a ver los ojos porque estaban sometidos. Aquí el presidente, yo no sé qué le pueda pedir a Joe Biden, ya Biden ya le endilgó que reciba a 30 mil centroamericanos al mes aquí en México. Y fíjate que hay otra cosa que me preocupó, amigo. ¿365 mil inmigrantes en México durante un año? ¿Cuánto le va a costar a México? ¿Qué le va a pagar? No, y la otra cosa, amigo, que también nosotros ya estamos pagando ciertas danas. Estamos mandando a Nicaragua, estamos mandando a Honduras, a Guatemala, según para contener la migración. Pero bueno, amigo, no ha habido ningún resultado. Y han sido millones de dólares, ¿eh? No, 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 no cosa menor. Biden ya aceptó que entren algunos inmigrantes a Estados Unidos con, con, con orden, con algunas, este, con algunas, con, con, con reglas, con reglas, no muy fáciles de cumplir, pero ya, 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 ya aceptó que, que, que entren, este, centroamericanos. Pero nos debería interesar también que entren los mexicanos. Nos deberíamos defender a los mexicanos, no a los centroamericanos y a los, y a los, y a los, y a los del sur. O sea, al final de cuentas. No, a los que ya están allá, a defenderlos de cierta forma, amigo. A los, a los, a los, a los que ya nacieron allá y que, y que son hijos de mexicanos y que, y que, y que todavía están en la indefensión. Sí, no, y los otros, te digo, al final de cuentas, amigo, todos los migrantes mexicanos que se han ido durante estos años, pues bueno, darles mayor certeza jurídica y en un país que, bueno, no son bien recibidos, que no son bien vistos. No, y que el trato mejore para los mexicanos. Y nosotros no tratamos bien a los centroamericanos cuando vienen y sí queremos que, 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 que los gringos los traten bien cuando vamos para allá. Entonces, hay, hay incongruencias. Así es, amigo, mejor ya no nos vamos para allá y mejor compramos un lote. Y nos quedamos aquí con un lote ahí en Santiago. No, no, ¿qué pasó? Ah, Grupo Inmobiliario Quinceo. Ah, Grupo Inmobiliario Quinceo, perdón. Grupo Inmobiliario Quinceo, amigo. Sí, los de Santiago no dan comisión. O sea, esos no, esos no. Ay, no. Son lotes de 7 por 16, amigo, desde 60 mil pesos contra mil pesos de enganche y 57 mensualidades de mil varitos, amigo. Recuerden, son lotes rústicos, ¿eh? Hay que llamar al 4433 47 24 25 con nuestro buen amigo Alex Viera. O acercarse a la oficina de juristas republicanos 143 de la colonia Ignacio Ramírez. Que son lotes rústicos, amigo, de 7 por 16. Recuerden que es a través de Grupo Inmobiliario Quinceo. Gracias, Grupo Inmobiliario Quinceo, por confiar en Pulso Michoacano. Así es, amigo Chente. Yo creo que vamos a concluir este Pulso Michoacano con nuestro saludo de despedida. Porque somos... Pulso Michoacano. Y arriba... El Morelia, amigo. Eso es todo. El jueves vamos a ganar. Venga, Morelia. Cualquier equipo que le dé alegría a su afición, no las changongas son que pasaron. Vámonos, amigos. Gracias, Pulso Michoacano. La do было de довольно u deal. Vava por Martino. Vámonos, tienen que hacer мало. commission. Subtítulos.